¡Hola niños! ¡Soy Cukid! ¡Uy, qué guapos, qué elegantes! Pero bueno, ¿cómo os habéis preparado tanto hoy? Muy bien, me gusta veros así de guapos, sí señor. Pues chicos, ¿a que no sabéis qué animal es este que he traído? ¿Eh? ¿A que no sabéis? No, ya sabía yo que ibas a decir un pingüino. Se parece, se parece porque además también le gusta vivir en sitios fríos y también le gusta comer pescado, pero no es un pingüino. Este animal es un frailecillo. Si es un ave que vive en sitios muy fríos, por ejemplo en Islandia, Noruega, por ahí le gusta vivir, por ejemplo, y ¿sabéis qué? Viven los acantilados. Los acantilados son unas rocas así muy grandes, muy grandes que hay en los sitios así cerquita del mar donde no hay playa. Pues ahí viven ellos y ¿también sabéis lo que hacen? Pues hacen unos nidos, así que parecen más bien madrigueras y los frailecillos ponen un huevo. Sí, un huevo. Y esperan, esperan así a ver si un día se va rompiendo así el huevo, se va así descascarillando y... ¡Ay, que no hace una frailecilla! O un frailecillo así chiquitín, que no sabe ni volar. ¡Qué mono! Sí, pues nada, después ya le van saliendo estas plumas así, ya de adulto. Así, mira, le voy a hacer un poco de cosquillas aquí debajo del ala. ¡Hola, frailecillos! ¡Ese cuquitín! ¡Uy, uy, uy, no! Mejor no, mejor no, porque igual no le está haciendo mucha gracia al frailecillo. Pues sí, pues sí, pues sí, eso es lo que hacen. Y ellos pescan, como os decía. Ellos van volando así por el cielo, ven un pez, se tiran así y nadan así un poquitín, lo cogen con la boca y ¡hala! ¡Hala! Ese es el pescado que comen ellos. ¡Les encanta! No se fijan ni en las espinas, ¿eh? Vosotros sí. Vosotros mirad a ver que no tengáis espinas, porque se os queda ahí la garganta así y es un incordio. A mí también me encanta el pescado. ¡Delicioso! ¿A vosotros os gusta el pescado? ¡Ah, mira! Hay un niño ahí que dice que no. Bueno, pero hay que comer pescado, chiqui. Pues a ver si se cambian un poquito. Te pueden hacer una salsita o algo así. A ver si te gusta un poco más, ¿eh? Porque está muy bueno con limón. Está riquísimo también. Bueno, pues esto es lo que os contaba yo de los frailecillos. ¿Habéis que he visto qué guapos son? Mira, mira. Tienen el piquito igual que las patas. ¡Qué presumidos, eh! ¡Qué elegantes! Van haciendo juego ellos por ahí. ¡Qué monos! Pues ellos lo que hacen en verano, ¿sabéis qué es? Cuando ya se acaba el verano, iba a empezar el invierno. ¿Sabéis lo que hacen para no tener frío? ¿Sabéis qué? Hay un niño ahí que ha dicho... Ha dicho, comprase una cazadora. ¡No, hombre! ¿Pero cómo se van a comprar una cazadora los frailecillos? No, lo que hacen es un viaje. Se hacen un viaje muy lejos, a sitios donde no haga tanto frío. Vuelan y vuelan muchos kilómetros. Y allí pasan el invierno. Y cuando ya va a acabar y va a empezar el verano, vuelven. Y se acuerdan del camino. Bueno, eso a mí me tiene alucinado. Muchas aves, muchas aves hacen eso, sí. Los gusanos, ¿no? Porque os imagináis que el cuquín tuviera que ir con este cuerpecito de gusano, así. Despacín, despacín, despacín. A hacer kilómetros. Yo, bueno, me tardaría una vida entera. No, no. Yo quedo el verano y el invierno en el mismo sitio mejor. Bueno, chicos, pues nada más os cuento, ¿eh? Cuidaros mucho y comer mucho pescado. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!